Hola, bienvenidos a su programa práctico y sencillo. Mi nombre es Jenny Galindo, soy diseñadora de joyas de Angeli D. Pew. El día de hoy vamos a hacer un collar en articeda con nudo doble. Veamos la lista de materiales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Cogemos nuestro hilo articeda y vamos a coger aproximadamente un metro. Le vamos a hacer en doble. Nuestra cadena en los extremos tienen unas argollas que ya previamente se las hemos colocado. Entonces colocamos nuestro hilo articeda dentro de las argollas y la llevamos hacia el centro. Igualamos nuestras puntas en nuestras argollas. Aquí vamos a empezar nuestro nudo doble. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer como una lazada y vamos a sacar uno de los extremos. Vuelvo y lo repito. Entonces vamos a dejar nuestra lazada en nuestro índice derecho y vamos a coger con nuestro índice izquierdo y vamos a meter y sacar el hilo que tenemos y y jalamos este. Hacemos lo mismo con el otro lado y jalamos este. Y jalamos este. Cogemos nuestro índice, cogemos nuestro hilo y jalamos. Y jalamos. Y jalamos. Es repetitivo. Vuelvo y lo repito. Tenemos nuestra lazada en la mano derecha. Colocamos nuestro índice izquierdo y cogemos el cordón que tenemos a esta y jalamos este. Volvemos y lo hacemos y jalamos este. Vamos jalando el del sentido contrario hasta que tengamos el largo de nuestro collar. índice derecho. Lo tenemos la lazada en el índice derecho, introducimos el índice izquierdo y jalamos. Índice derecho y jalamos. Tenemos que jalar durito para que quede ajustado el nudo y se le vea, se vea parejo. Ajustamos. La lazada y ajustamos duro, con fuerza, para que quede el nudo en su sitio y ajustado. Miren. Y así se va viendo el tejido. Cogemos, jalamos. Índice derecho, jalamos. Índice izquierdo, jalamos. Índice derecho, jalamos. Índice izquierdo, jalamos. Índice derecho, jalamos. Y así sucesivamente. Es un paso repetitivo. Si lo vemos es un tejido del cordón, el cual nos queda muy lindo nuestro collar, no nos va a quedar un cordón simple. Se llama nudo de cordón nudo doble, es porque hacemos uno acá, otro acá. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno a la derecha, otro a la izquierda. Y así sucesivamente. Hasta que vamos terminando nuestro collar. Bueno, vamos siguiendo y vamos haciendo de lado a lado hasta el largo que vamos necesitando. Ya les voy mostrando cómo va quedando el siguiente paso. Bueno, ya tenemos nuestras dos partes de nuestro collar. Lado derecho, lado izquierdo. Deje las argollas abiertas, digamos sin cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos que colocar nuestra argolla. Cogemos nuestra argolla, porque si no, si la cerramos después es muy complejo colocar la argolla donde vamos a colocar el pico del oro. Entonces, cogemos nuestra argolla, la cerramos, bien cerradita. La abrimos, la ensartamos en nuestra argolla que dejamos y la cerramos muy bien. Después de eso, ahí sí vamos a cerrar nuestra argolla, la que tenemos que jalar. La cerramos y si vemos de una vez nos queda la argolla ahí, puestecita, para que con eso nos quede. ¿Qué hacemos? Hacemos y damos un nudo normalito, bien ajustadito. ¿Por qué? Porque ese es nuestro cierre de nuestra pulsera, de nuestro collar, perdón. Cortamos el excedente, cortamos el excedente y quemamos nuestras puntas. Bien quemaditas, porque eso es lo que nos da la seguridad del collar, que no se nos vaya a desbaratar el tejido. Hacemos lo mismo en el otro lado, pero de una vez le colgamos el pico del oro, para con eso ya tenemos toda la terminación. Colocamos nuestra argolla dentro de la argolla de la articeda, colocamos nuestro pico del oro y cerramos. Bien cerradito. Y hacemos lo mismo, cerramos nuestra argolla. Jalamos, jalamos y cerramos nuestra argolla. Hacemos nuestro nudo, que nos quede bien, bien, bien organizadito, que no se nos vaya a esconder la argolla, sino que nos quede ahí. Echamos nuestro nudo fuerte y cortamos el excedente. Y quemamos nuestras puntas. Bien quemadas, porque si no, se nos puede desbaratar el tejido. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos? Ya nuestro collar terminado con nuestro broche en la parte de atrás. Entonces, ahora nos va a quedar decorar nuestro collar. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a colocar una cruz y vamos a colocarle un alfiler. Cortamos el excedente con nuestro cortafríos. Un centímetro para hacer nuestra argolla con nuestra pinza redonda. Hacemos nuestra argolla. La miramos en el centro de nuestra cadena para colocar nuestra cruz en piedra. Acá podemos colocar en piedra, en metal, en dijes, como podemos ver los otros estilos. Cerramos nuestra argolla y ya queda con nuestra cruz. Pero para que nos quede más lindo, más vistoso, bien bonito, que no se vea tan sencillo, le vamos a colocar un dijecito. Yo le voy a colocar en esta ocasión un dijecito de un niño. Pero se lo vamos a colocar a un ladito. No tiene que ser para que no le quite la visibilidad a la cruz, sino se lo vamos a colocar acá, en un... ¡Ay! Se cayó. Se lo vamos a colocar en uno de las terminales de donde empezamos a hacer nuestro tejido. Colocamos la argollita, colocamos nuestro niño, o colocamos cualquier dije, o puede ser otra piedra, algo para que también le dé un poquitico de elegancia. Cerramos. Y así queda terminado nuestro collar con tejido doble, con un dije de piedra y un dijecito de niño. Cualquier duda, pregunta, pueden seguirnos en nuestras páginas de redes sociales, Instagram y Facebook, que aparecerán en pantalla. ¡Hasta un nuevo programa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.